Desde los jardines, desde los trabajos donde es humor, se juntan con las lágrimas, desde el sitio donde los sueños parecen legados, desde aquí, él comenzó el camino, y todo que se ve una década, llegar a este momento, un ángel desde el cielo, lo ilumina esta noche, y porque juntos lo intentamos, él está aquí. Señoras y señores, con ustedes, el cantautor del pueblo, con ustedes, el cantautor del pueblo, con ustedes, el cantautor del pueblo, ¡Gracias! ¡Gracias!